¿Qué tal amigos? Suscriptores Y personas NN que navegan por mi canal Voy a continuar A retomar un juego que subí hace meses Atrás, Limbo Y Aquí yo quedé Este mosquito Tengo que no me mire Que no me mire Que no me mire, es difícil Uno, dos, tres Vamos por él Salta No, no saltaste conchetumare De nuevo Mosquito Como come mierda el mosquito Salté con la barra espacial ahora No, no me mire No me mire Come nomás, tranquilo 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 Que la mosca puede ir encima de suyo Tranquilo No, yo no sigo nada No Uno Dos TREES Scombra No, si, 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 si Sube, sube, sube Sube, sube, sube 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 Súltate, suéltate Puedo caer Suelta, temor de mierda Tiene que caer una patita Ya, vamos ¿Qué es esto? Vamos por acá Aquí, en cualquier momento tú puedes morir, ¿ah? No, 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 no ¡Eh! Ya Ya ¡Hup! Tiquitiquití, no me la cortí porque me sirve para hacer pipí Estoy viendo a los Simpsons en el canal 13 Están muy buenos ¿Esto? ¡Ajá! Mira, qué interesante, ¿ah? Ya ¿Está ahí no va a llegar? ¿Y esto? ¿Llega hasta ahí? ¿Le hace gusto o no? ¿Qué la cago, mero? Sí, señores Es verdad Puedo hacer dos cosas a la vez Puedo jugar y ver televisión No, se caiga ¿Cómo está la wea? Eso está muy peludo, señores Ah Es imbécil ya Dígame, pues, señores Si ustedes ya lo cacharon Dígame, weón Que yo no cacho Es difícil jugar en vivo y no equivocarse No Tengo que hacer lo que gola Vamos, llegaste Eso Bien Bien, Mario Bien Uy Genial Y esa ruedita Se cayó abajito A buscar la rueda entonces No Uy Está vivo Pensé que iba a morir ¿Qué pasa, jefe Goruri? ¿Para qué mierda está acá? ¿Para qué sirve el reumático, weón? Ah, la caja hay que moverla Con Chetumar Se encaché La caja se mueve, weón Mirá Estoy seguro ¿Vieron? Maldita sea, weón Vamos ¿Qué? ¿Qué? Bien Bien, Mario ¿Cómo recebo los puzles? Sube ¡Saltó un tiro! Me tire en la selva Más elegante que yo Sí, sé que canto bonito Vamos a subir Aquí Hay que agarrar Esa orilla Estoy seguro Estoy muy seguro Aquí, viste Vamos bien Muy bien Hop 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 Arriba, arriba, arriba Así que señores ¿Qué cree usted que juego debo jugar? ¿Le gustan los shooters? ¿Qué es esto? Ah, maldito pulle No sé, este juego a mí me gusta O sea, yo juego shooters, call of duty Ah, yo creo que quedó casi Sí, hay que doblarse Y tirar la caja Call of duty, como les decía, Skyrim ¿Qué más juego, eh? Bueno, tenía un simulador Ah, voy a subir el simulador Ah, Hawks Era buen juego ese Hawks Un desimulador de vuelo Y ese era bueno Aquí vamos con la cajita Ah, maldita sea Eh, ¿qué más jugaba? Jugaba, bueno, el battlefield Así ya Está más que jugado en YouTube Uy, pero ¿cómo se supone que voy a subir ahí, weón? ¿Cómo se supone que voy a subir ahí? Ja, ja, ya sé ya La otra cajita, weón, hijo Bien, hijo, vamos Y Skyrim que me gustó Me fascinó, no sé si ustedes la han jugado O han tenido la fortuna de jugarlo en su PC Pero a mí me encantó Igual que tiene un buen tarro para correrlo Y también para grabar en Fraps Y para subirlo aquí a YouTube A mí me costó mucho Antes tenía una tarjeta Una GT 250 para ver siquiera Una GTX 250 Y tuve que comprarme una Una Sotac Eh, GT 560 TI Para poder Grabar en Fraps Para poder grabar en Fraps Me equivoqué Para poder grabar en Fraps Y poder jugar Porque el Fraps Te consume recursos Cuando lo colaboro a la tarjeta Se me consumía Me consumía recursos Y no podía Grabarse Había mucho lag Especialmente en el Pro Evolution Entonces tuve que Comprarme esta tarjeta Pero valió la pena Igual los juegos me corren filetes Así que muy contento con la adquisición Hay que agarrar la cadenita No Mala idea No hay que tocar eso Para iniciarse No, que se vaya Ay, que estupendo Soy muy seco Vamos aquí El engrane Tiene que ajustar Preciso ¿Qué es eso? Todo se da vuelta ¿Qué es eso? Qué freaky la weá Veo que esto se puede caer Y me puede caer encima Así que Hay que ser muy vivo En este juego Si no quieren morir Vamos chiquitín Sigo derecho O salto Mi instinto dice Salta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya. ¿Qué es esto? ¿Cómo hago? A ver si igual puede. Así que igual le está diciendo que igual quería saber qué juegos querían que yo grabara. Tengo el último, bueno es que no me gusta mucho, o sea quiero jugar el 1, el Assassin's Creed. Ya, el último es que creo que el Revelation. Así, y ese? Ya, oye aquí quedé pillo, así que se me acaban los minutos de YouTube así que lo voy a dejar hasta aquí. Voy a seguir con este gameplay, sí porque ya hay que terminar este juego. Ya, así que denle me gusta, ya suscríbanse. Y eso amigos, ya nos estamos viendo. Bueno, nos vemos en otro gameplay, ya. Nos vemos. Adiós, despídete chiquilín. Chau. Chau. Gracias.